El agua, el viento, el sol y el calor interior de la tierra son las fuentes de energía limpia que más se utilizan en Costa Rica. Esa combinación de fuentes energéticas ha hecho que los costarricenses tengan electricidad 24 horas, a precios bajos y prácticamente en todo el territorio nacional. La investigación de otras fuentes alternativas que permitan el desarrollo de proyectos a pequeña o mediana escala es algo que los expertos del ICE se concentran para concretar toda iniciativa de este tipo. La energía de la biomasa es un ejemplo de ese camino que ya se tiene recorrido. Materia orgánica e inorgánica es sometida a procesos donde las sustancias se transforman en energía. Los procesos de biodigestión son bastante sencillos. En el caso de una porqueriza, que es lo que tenemos acá, los cerdos están confinados en un espacio cerrado. Todos los días se lava, en la mañana y en la tarde. Cuando se lavan los corrales, esa mezcla de agua y estiércol cae en una pila, una pila de mezcla, donde se separan luego los sólidos de los líquidos. Los sólidos se les dan otro uso, ya sea abono orgánico o para lombrices y los líquidos entran al biodigestor. Dentro del biodigestor tenemos unas bacterias, se llaman bacterias anaeróbicas, que se comen. Esa mezcla de agua y estiércol producen el gas y me producen el abono orgánico. El biogás lo capturamos por medio de tuberías, lo llevamos a un proceso de filtrado. Luego de que filtramos el gas, el gas lo introducimos en una planta, en este caso es una planta de 60 kW de capacidad, y la planta utiliza el biogás como combustible y nos genera la electricidad para todas las necesidades de la finca. Pequeñas empresas y algunas familias interesadas en esta alternativa ya disponen de proyectos de este tipo, con la asesoría de ELICE en todas sus fases. ELICE acompaña a toda persona o empresa que esté interesada en producir biogás. Se le instruye con respecto a las condiciones necesarias el manejo adecuado de los gases contaminantes, de manera que la apropiación de esta tecnología sea sencilla y de fácil operación.